Y nos acompaña el candidato a diputado nacional en primer término, uno de los armadores del Frente de Todos, Sergio Maza. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Gato? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. De campaña. Venimos recién de... A la mañana estuvimos en el Parque Industrial de las Flores. Después estuvimos con jubilados, que son grandes víctimas, ¿no?, de este proceso, junto a Alberto Gerené, que es el candidato intendente del Frente de Todos. A la tarde estuvimos en San Miguel del Monte, también en la puesta en marcha de lo que puede ser un parque industrial con una particularidad, es industrial y logístico, con el ferrocarril ingresando para el desarrollo de San Miguel del Monte. El proyecto de la intendente Sandra Mayor es realmente muy, muy importante y puede generar mucho trabajo en un país que necesita que el trabajo y la producción vuelvan al centro de las decisiones del Estado. Y al ser lo veíamos que estuvo en Mendoza con Alberto y todos los gobernadores peronistas, que es un acto realmente y esta idea de federalizar la Argentina, ¿no? Una idea que cambia el paradigma, no solamente desde el punto de vista de la capitalidad. Lo de la capitalidad es simbólico, es poner al Estado gobernando en cada provincia de una manera descentralizada. Pero además viene acompañado de un proyecto de cambio en el sistema tributario de la Argentina que precisamente promueve el federalismo, promueve la competencia productiva entre las provincias, promueve las economías regionales, baja la presión impositiva en los sectores PYMI y economías regionales para agregar valor en cada una de nuestras regiones. Y además nos saca de esta lógica en la que pareciera que estábamos condenados a quedar enterrados, que es la lógica del país primarizado, ¿no? Un país exportador de litio en barro en lugar de exportador de baterías de celulares o de baterías de autos. Un país exportador de plata o de oro, pero también en barro en lugar de tener procesamiento, agregar valor. Y lo mismo en la idea alrededor de los hidrocarburos, ¿no? Una cosa es exportar el gas, por más que sea liquidificado, o, digamos, algo muy distinto es, digamos, a través de un gasoducto, generar valor agregado en todo lo que es el polo petroquímico de Bahía Blanca. Ese país, el país federal, desde el punto de vista del desarrollo, es el que el 10 de diciembre, con el liderazgo de Alberto, pretendemos empezar a construir entre todos, ¿no? Sergio, estábamos hablando en el inicio del programa, el hashtag es con las manos vacías, Macri se volvió con las manos vacías. Fue él, estaba la cunsa y fue él a dar la cara y le dijeron, y vas a tener que esperar. Yo creo que el fondo ve lo mismo que están viendo todos los argentinos, todos los acreedores internacionales. Ve un presidente que perdió el liderazgo, que perdió el rumbo, que perdió la iniciativa, que perdió la brújula. Yo creo que en el fondo el problema más serio es que el gobierno perdió la brújula y entonces anda a los manotazos viendo a ver cómo resuelve la coyuntura. Y el fondo que sabe que el acuerdo que tiene con la Argentina es un acuerdo que va en el periodo 20-23, 20-24, me parece que de alguna manera lo que está diciendo es que queremos negociar con el nuevo gobierno. Por eso el 27 de octubre es tan importante el acompañamiento de la gente. Porque el poder, digamos, la legitimidad con la que Alberto y Cristina a nivel nacional y los gobernadores, Axel en la provincia, y los gobernadores salgan de este proceso, es el que va a permitir tener, a partir del rumbo que eligen los argentinos, tener legitimidad para negociar con el fondo. Y tener fuerza política, para decirle al fondo, acá la Argentina votó otra cosa diferente a la que Macri les vendió a ustedes. Exactamente. El acuerdo del gobierno es un acuerdo que hace que el pago de la deuda sea a través de ajuste y empobrecimiento, sin importar las consecuencias sociales. Nuestro deseo y nuestro desafío es que el acuerdo a futuro con el fondo, primero, esté asociado al crecimiento de la Argentina, porque los muertos no pagan. Segundo, tenga, digamos, la posibilidad de tener un periodo de tiempo más razonable, porque el fondo per se es un acreedor privilegiado. Pero además, si es acreedor privilegiado en cuanto a las condiciones, si es acreedor privilegiado en el tiempo, lo que termina generando es falta de crédito para la economía argentina. Entonces, Alberto, el 11 de diciembre lo que necesita es poder decirle al fondo, los argentinos eligieron un camino que es producción, desarrollo, educación y ciencia, federalismo, y pagar creciendo. Y lo que queremos es pagar creciendo. Total. Pagar a partir de permitirle a la Argentina crecer, tener un desarrollo sostenido. Y para eso el fondo va a tener que salir de este modelo de stand-by que tiene con la Argentina, que además atraganta, en términos, si lo ponemos en términos de lo que es el proceso de vencimiento de deuda, atraganta, estrangula a la Argentina por las fechas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir a un acuerdo mucho más largo, que esté asociado a un proyecto de desarrollo de la Argentina, que tenga además consenso, gobierno y oposición, y que nos permita a nosotros como país darle certezas, a ellos como organismo multilateral tener tranquilidad, pero a los argentinos vivir dignamente. Total. Ahora, Sergio, qué increíble, digo, qué chasco que ha sido Macri en todo, ¿no? Porque quería la lluvia de inversiones, no vino nada, 18% abajo las inversiones ahora. Hace un año recién veíamos en el inicio, pedía enamorarnos de Cristín Lagar a los argentinos, cuando más del 80% rechaza al fondo, y ahora está mendigando una ayuda cuando le cierran las puertas en la cara. Digo, qué chasco, digo, que realmente todo relato, todas frases hechas, nada para la Argentina, porque ni la guita queda para la Argentina. Bueno, ¿cuál es el problema más serio, Gustavo, y qué es lo que tenemos que mirar entendiendo el Estado de la Nación que vamos a tener a partir del 10 de diciembre? Tanto hablaron del Estado de la Nación, tenemos que poner sobre la mesa el Estado de la Nación a partir del 10 de diciembre. Entonces, estamos frente a un país que perdió el 40% de su PBI en los cuatro años de Macri. Estamos frente a un país que perdió más de 800.000 empleos. Estamos frente a un país que cayó en inversión casi 18 puntos. Estamos frente a un país que tiene agotado su cupo de crédito, porque este gobierno transformó todo el PBI en deuda. Esa es la realidad de la Argentina con la que Alberto empieza el 10 de diciembre. Pero además un riesgo. La falta de medidas concretas está haciendo que todos los días nos vayamos desangrando un poquito más en las reservas. Es tremendo eso. Y eso es pérdida de fortaleza o de herramientas para el 10 de diciembre. Yo siempre digo, usted puede entrar a una fábrica y puede encontrar dos realidades. Una fábrica que está funcionando con las máquinas apagadas. Hoy en el taller de las flores, en el taller textil que visité en las flores, la mayoría de las máquinas estaban apagadas, un grupito de gente trabajando, pero las máquinas estaban ahí, podían empezar a funcionar. Otra cosa distinta es cuando usted entra a una fábrica o a un taller textil y las máquinas están rotas y hay que volver a arreglarlas. La responsabilidad del gobierno es dejar las máquinas en estado de funcionamiento. Ya no le pedimos ni siquiera que dejen el país funcionando a pleno. Le pedimos que no rompan las máquinas. Como dice Catopodi, que no rompan nada más. Claro, que no rompan nada más. Que no rompan nada más. Y la verdad es que en ese sentido, el intento de manotazo del desembolso del fondo para este año, me parece que no viene acompañado de algo que el gobierno debiera de entender que es fundamental, que es cuál es el programa financiero, cuál es el proyecto presupuestario, cuál es el programa de crecimiento para la Argentina para el año que viene. Y eso, este gobierno, sin plan económico, sin rumbo, no lo puede garantizar. Es lo mismo que pasa alrededor del tema del reperfilamiento. Aparecen las dudas, básicamente, porque las dudas aparecen alrededor de este gobierno y de Macri. Total, claro. Y la expectativa, yo tengo sistemáticamente todos los días consultas de fondos, de inversores, de industriales, de empresarios, que lo que te preguntan es cómo es la Argentina que viene. Que viene, exacto. Porque también es cierto, y contémosle a la gente, que Argentina tiene instrumentos, recursos, capital humano para salir adelante. Con voluntad y decisión política. Eso es importante, Sergio, porque yo decía, yo veía ayer el acto en Mendoza, donde lo veía usted con Alberto, la relación que han construido, Cristina con Alberto, los gobernadores, que eso es fundamental. Esa imagen de un frente realmente de todos, con mucha fuerza y voluntad política. Bueno, ahí tenés para negociar políticamente y para relanzar un país. Es que es poder político, un rumbo claro, y sobre todo, la voluntad de la gente de ponerse de pie. Hoy los argentinos se sienten angustiados, pero básicamente por el fracaso un modelo económico, que es un modelo económico reiterado en la historia argentina. Hoy hablábamos del tema del ferrocarril y del tema del federalismo, en las flores y en monte. Y la verdad es que Martínez de Hoz, Cavallo y ahora Macri, representan una idea de país primarizado, exportador solo de servicios intelectuales y productos primarios. Nosotros creemos en una Argentina industrial, en una Argentina donde la PyME tenga un mercado interno que le consuma, pero además tenga capacidad de exportaciones. Por eso también es importante la transformación de nuestros embajadores en agentes comerciales de la Argentina. Nosotros a los embajadores le tenemos que poner objetivos de mercado. Y además tenemos que mirar otros mercados. El mercado africano, el mercado asiático, son mercados convergentes y complementarios con la Argentina. A ver, usted es un dirigente político que desde hace muchos años tiene contacto con los empresarios, con los banqueros, bueno, recién hablaba del mundo externo, con buenos dirigentes sindicales, con la política. Esto que Alberto habla permanentemente del acuerdo económico y social, ¿va en camino, se ha empezado a hablar? Vamos a tener un acuerdo económico y social. Vamos a tener además un acuerdo económico y social que mire corto, mediano y largo plazo. Vamos a un acuerdo donde en la mesa estén empresarios, trabajadores y el Estado, gobierno y oposición definiendo las pautas para el primer año, porque hay que volver a poner de pie a la Argentina, la Argentina necesita volver a sentir que puede caminar, pero además hay que mirar mediano y largo plazo en temas que son muy sensibles. No podemos volver atrás en los temas vinculados a educación, educación técnica. Hoy la gente de la Escuela Técnica de San Miguel del Monte me planteaba la caída del nivel de inversión en las escuelas técnicas, con lo que eso impacta en las industrias que agregan valor. Que en el interior es fundamental la escuela técnica, es salida laboral inmediata. Escuela técnica, oficio, transformación de planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral, el rol de la PYME como receptor de desempleo, la reforma tributaria para que la PYME pague, sienta menos presión impositiva y sea más competitiva. Son cuestiones que además lo que necesitan es mirar a largo plazo. El desarrollo energético de Argentina necesita mirar a largo plazo. Es decir, que no sea un negocio como ha hecho Macri con los parques eólicos, ¿no? Para ellos, para sus familias. Peor, peor. Porque, primero, diseñaron una política de generación energética sin transporte. Y entonces hoy tenemos un parque de generación energética que necesita inversión en líneas de 500 porque no tenemos el transporte y la energía que se puede generar. Pero además un dato más grave, Gustavo, que lo que demuestra es que no hay error, sino intencionalidad. Cuando vos mirás el spot del mercado eléctrico, los grandes ganadores son los italianos de Enel, amigos de la familia Macri, y el hermano de la vida de Macri, Nicolás Caputo, con Central Puerto. Una central que construyó el Estado, que está amortizada, que tiene más de 50 años de antigüedad, que es obsoleta. O sea, los contractualizados, esos que vinieron e invirtieron en energía eólica, en centrales térmicas, hoy, digamos, están perjudicados, a pesar de que en teoría fueron inicialmente beneficiarios. Están perjudicados porque por una resolución de la Secretaría de Energía se termina favoreciendo a, digamos, los amigos del poder. Totalmente. Fernando. Estabas hablando recién de la necesidad del pacto social y de sentar en la mesa a empresarios y a sindicalistas. Uno se imagina que el gobierno apenas asuma va a tener mucha fuerza política, pero también va a tener un contrapeso. Uno va a ser el FMI. Internamente, ¿te imaginas al sistema financiero en una actitud de presionar en el mercado? ¿Te imaginas a las grandes monopolios, a las empresas monopólicas, presionando en esa mesa para sacar? ¿Quién es la contraparte fuerte con la que van a tener que pulsear? Me parece que, primero, el fondo va a tener que elegir bien cuál es el camino que adopta con la Argentina. Porque, en definitiva, si no toma de la mano a la Argentina, construye un programa de largo plazo, lo que se llama NIEF, digamos, un modelo que, de alguna manera, nos ponga a la par a muchos años encontrando un camino que les garantice a ellos tener una salida, pero a la Argentina tener una salida, se encuentra con la dificultad que está frente a su operación más grande de la historia con dificultades. 60% del capital del fondo está volcado en la operación argentina. O sea, al fondo le tiene que interesar tanto el destino de Argentina como al gobierno argentino. Con lo cual, el peor error que podría cometer es pararse en el prejuicio ideológico y ponerse en una disputa de carácter político con el gobierno argentino. Yo creo que, al fondo, le conviene tomar de la mano a Alberto y ayudarlo en el camino de reconstrucción de la Argentina. Es lo que le he dicho, y sistemática y reiteradamente, le digo a aquellos funcionarios del fondo con los que hace un año ya, y a lo largo de estos meses, he tenido la oportunidad de hablar. Respecto del sistema financiero argentino, el sistema financiero argentino ha perdido su razón más importante de ser, que es la de, digamos, volcar el ahorro de los argentinos en inversión de bienes de capital, en el crédito hipotecario, en el crédito para consumo barato, y se ha transformado en un instrumento casi transaccional. Hoy la ganancia de los bancos está atada a darse vuelta y colocarle las lelicas al Banco Central. Yo creo que a los banqueros argentinos, más allá de los gerentes de bancos extranjeros, a los banqueros argentinos, recuperar el rol de apostar al crédito, a la producción, a la prefinanciación de exportaciones, me parece que es la razón de ser de su negocio, con lo cual no tienen por qué ser enemigos de nuestro gobierno. En todo caso, tienen que tomar de la mano a nuestro gobierno y encontrar juntos el camino de salida para que la Argentina vuelva a ser un país que pelea mercados, que vende trabajo argentino al mundo, que recupera el nivel de actividad y que sostiene el consumo y la calidad de vida. Ahora, Sergio, ¿usted cree que hay sectores Macri o sectores de este poder político, mediático y judicial que han acompañado a Macri estos cuatro años que han llevado a Macri, que están queriendo condicionarlo, Alberto, o dejar una Argentina en un estado desastroso, pensando que... No, yo creo que son burros, ¿no? Son burros. Sí, yo, digamos, creo que está claro que la mala praxis del gobierno ha sido sistemática y reiterada en muchos temas a lo largo de... Burros y soberbios, ¿no? Creo que, digamos, es una mezcla muy complicada, ¿no? Porque, en definitiva, ya no escucharon. Aprovecho y le pido un pequeño paréntesis, porque el lunes lo visité a Esloto en Desafío 2019 y en un momento hablé del encierro del gobierno y usé el término autismo. Y algunos familiares de chicos autistas se enojaron y me lo transmitieron. Primero pedirles disculpas, no fue mi intención ni a ellos ni a la familia ni a ninguno agredirlo, sino simplemente tratar de describir que el gobierno tenía serios problemas para vincularse y para comunicarse. Y si el mal ejemplo lastimó a alguien, pido disculpas. Pero lo que creo en el fondo, Gustavo, es que el gobierno tiene una ideología que es contraria al interés del desarrollo productivo de la Argentina. Tiene una mirada muy primarizada de la economía que además tiene como lógica que muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Esa es la ideología de este gobierno y trabajan para eso. Totalmente. Juan. Sergio, qué tal, buenas noches. La última vez que viniste yo te consultaba qué consejo le darías a Macri y decías, bueno, que aflojara un poco con la campaña o con esto de tirar más eslogan de campaña y apurar un poco la gestión o que se ocupara de no provocar más daño, como decía Gabriel Cato Podis. En estas semanas que transcurrieron desde la última vez que viniste, ¿crees que cambió algo en eso? Porque uno ve que se vienen 30 actos en 30 días, que empezó con esto del si se puede, con el lo damos vuelta, insisten que la elección no sucedió. ¿Cómo lo ves en este sentido? Y si crees que si se dedicara más a la gestión podría evitar hacer más daño justamente. Digamos, creo que el gobierno sigue encerrado en su burbuja de negación de los problemas que intenta sostener la Argentina dividida porque además nosotros elegimos contarle a los argentinos que el 10 de diciembre empezamos a cerrar la grieta y que lo hicimos desde nuestras propias actitudes, desde ceder nosotros, desde terminar con nuestras peleas y apelar a primero la unidad de los que pretendemos representar a la clase media y trabajadora argentina y a los sectores más vulnerables. Pero en esa unidad ir a buscar al resto de los sectores de la Argentina decirle vengan, no desconfíen vamos a cerrar la pelea, vamos a trabajar juntos, industria, campo, empresarios, trabajadores, vamos a un acuerdo económico y social, se termina la grieta. El negocio del gobierno es intentar de cualquier manera sostener esa grieta y lo que hace el presidente es transformarse en un agitador, en un troll de la grieta. ¿Crees que refuerzas un núcleo duro en este sentido con estas maniobras? Yo creo que el nivel de desilusión que hay en la clase media argentina es tan grande, tan grande que los gestos y las actitudes del presidente después de la primaria, negando la elección, culpando a la gente por cómo votó, peleándose con la clase media por sus decisiones, después volviendo marcha atrás e intentando comprar a la clase media con medidas electoralistas que su propio equipo económico le criticó. Y ahora volviendo a la lógica de dividamos para ver si reinamos lo único que genera es más desilusión en la sociedad. Este gobierno que además ha avanzado recién contaba Irina lo que quisieron hacer con Hugo y Pablo Moyano, meterlos presos, la obsesión por meter presos, por sacar jueces, metieron presos a Cristóbal y a Fabián López, lo que contó Daniel Vila de que lo habían extorsionado y que tenía. Encima, digo, de que se mostraban transparentes y republicanos, hasta eso en la Argentina han pasado por arriba, la institucionalidad. Bueno, los dichos populares no son en vano. Cuando hablaba de la unidad podría ir al Martín Fierro y decir los hermanos sean unidos. Eso pasó a ustedes. Nos pasó a nosotros. Y al gobierno le cabe el dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hablan de la república, la república, la república, pero meten operaciones judiciales, meten operaciones de escuchas, el presidente asumió procesado por escuchas, meten todo el tiempo operaciones de desprestigio con campañas con uso de herramientas tecnológicas, campañas sucias. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Sergio, gracias como siempre. No, por favor, ha sido un gusto. Un gustazo para nosotros también. Muy bien, muy interesante porque Sergio Massa hoy está muy cerca a Alberto Fernández, prácticamente escuchado a Alberto Fernández en cómo se va proyectando un gobierno que ya se prepara para gobernar de una forma diferente a estos cuatro años la Argentina que se viene. Enseguidita tenemos más de la tragedia de Ezeiza en otras obras públicas que el gobierno apura. Y también, enseguida, vamos a hablar de economía, vamos a seguir hablando de economía y datos de la realidad. Ya volvemos.